Gracias por ver el video 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 Hola, un, dos, tres, probando ¿Sí? Uno, dos, tres, bien Bueno, comienza la rueda de prensa de Manuel Iturra No hemos demostrado el juego que hemos querido por momentos en algunos partidos Pero en el balance creo que el equipo ha dado chispazos de lo que puede llegar a ser Sí, lo conozco porque me tocó enfrentarle un par de veces También es un jugador que también ha debutado en la selección mayor de Chile Es un jugador que a pesar de que juega de banda izquierda Tiene mucha presencia en el área y ha marcado bastantes goles No solamente en los equipos en que ha participado sino que también en la selección mayor Así que pues me imagino que ya con el correr de los partidos Ustedes mismos sacarán sus evaluaciones de su rendimiento Sí, yo pienso que el primer tiempo no lo hicimos bien El Celta no superó en todas las líneas Y bueno, eso significó que se generaron muchas ocasiones de gol Y prácticamente nosotros ninguna Creo que el cambio del segundo tiempo fue bastante considerable Salimos a buscar el partido Dimos un paso al frente Tomando riesgo porque ellos también Se siguieron generando ocasiones de gol Pero creo que durante los primeros 20 minutos del segundo tiempo Donde fue que hicimos el gol Fue lo mejor que pudimos hacer dentro de ese partido La verdad me he encontrado bastante bien Bastante cómodo sobre todo con el equipo, con el grupo Y siempre quedan cosas por mejorar Creo que yo en lo personal puedo dar mucho más Quiero seguir creciendo Igual que todos mis compañeros A nivel individual y a nivel colectivo Así que, como te digo Acostumbrándome a todo A la ciudad, al equipo, a todo Y con la mentalidad de siempre ir queriendo más Y creciendo más Como te vuelvo a reiterar En lo personal y a nivel grupal En el entrenamiento y en el partido Ha estado asociado con Fatal Con San Rico Con Jepsen Que se conoce a veces De toda la buena demanda ¿Con quién te ha sido más ¿Con cuánto? Con cualquiera Porque son todos jugadores de grandísimo nivel Creo que A pesar de ser varios medios centros Cada uno aporta cosas diferentes Y esos son los matices Que el míster le va a tener que dar el equipo Para los diferentes partidos Que nos toque enfrentar en la liga Así que Como te vuelvo a reiterar Con todos los jugadores O con cualquiera Que me toque jugar Me voy a sentir absolutamente cómodo Porque son todos muy buenos futbolistas Siempre hablo a nivel personal A mí me hubiera gustado Seguir compitiendo Porque Te ayuda a que el equipo Siga acumulando rodaje Se siga acostumbrando Se siga sentando A lo que quiere el míster Teníamos todos los jugadores A disposición Entonces eso era algo Que hay que aprovechar Y pues bueno Siempre Es bueno Seguir compitiendo Para coger el ritmo de competencia Para seguir creciendo Porque veníamos de una racha A pesar de haber perdido aquí De local Frente al Madrid Habíamos dado una buena imagen Y queríamos seguir Prolongando esa racha Para seguir sumando puntos Entonces A lo mejor No era tan bueno El parón Para nosotros Ha comentado Que Abajo de los partidos Se había habido Un gran Corno Más aceptado ¿Cuánto crees Que Puede llegar Al más 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 Pues Es una Una pregunta difícil Porque Yo te puedo decir En la Quinta En la Séptima fecha Y a lo mejor El equipo No lo hace tan bien Como hubiéramos querido Ojalá que sea Lo más pronto posible Por el bien de todos Por el bien del equipo Por el bien también De nuestros aficionados Y toda la gente Que nos sigue Tanto como ellos Como nosotros Estamos muy ilusionados Y mientras antes Alcancemos nuestro mejor nivel A nivel personal y colectivo Va a ser mucho mejor Para nosotros Pero De ponerte una fecha O un tiempo límite Pues no me atrevería A tomar ese riesgo ¿Algo más? ¿Dónde está el derecho Pues no lo sé Porque Así como A ratos Hacemos un buen fútbol Y Y nos asociamos bien Y Y a lo mejor Da la insensación De que podemos hacer algo más Llega otro momento Del partido En que a lo mejor También decaemos un poco Estamos siendo Un poco irregulares Dentro Del mismo partido Y Y lo bueno que hacemos En esos pocos minutos Es lo que tenemos que tratar De De Ser más regulares Y prolongarlo No solo a nivel De los partidos Sino que A nivel De todos Los 90 minutos Entonces No sabría decir De dónde está este techo Lo que sí te puedo decir Es que Estamos Con la mejor disposición Para Para poder hacerlo Lo mejor posible Tenemos una plantilla Que tiene Mucha calidad Que lo podemos demostrar En el partido anterior Que a lo mejor Sin generarnos Tantas ocasiones De gol Pues La que tuvimos El Pity Logró concretar Entonces En eso sí Estamos muy tranquilos Porque sabemos Que todos podemos Dar un poquito más Y cuando todos Estemos en pleno Sabemos que Podemos ser un gran equipo Muchas gracias De nada Gracias 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 Gracias